Ahí está Listo, ahora sí Listo Torbellino Good luck, good luck Empieza O va a empezar ahora sí La serie número El juego número 3 De esta serie, chicos Tenemos en la parte superior De Torbellino Como Protoss Jugando para Root Gaming Él es Puck Y en la parte inferior Derecha De color azul Jugando para el Team Expert Compañero de Scarlet Lerinho Fly Ahí está Fly Bueno Tenemos Nexo Primero Sabiendo lo que cero Que puede ser Fly Hace Nexo Primero Ah, pero no fuera contra Jim Porque hace triple scout De Prover Maldito Oye, oye, oye Oye, oye Oye Jim Aquí perdió Wingyan Sí, aquí perdió Wingyan Pero por Mocho No voy a ver otra cosa Pobre Wingyan Te recordaremos En nuestros corazones Siempre Vives en nuestros corazones ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes por qué hizo eso? ¿Por qué? Para engañar a Puck De que entrara a scautear Y se fuera sin entrar a la main Pero Puck entró a A scautear O sea, para decir que ahí no estaba Claro, claro Mira, ahí va Ahí va de nuevo Y va Anda buscando algo Pero bueno A ver si vemos Carriers de Puck Me encantaría ver Carriers de Puck Por favor No, no creo que a él No le gusta el scauteo A Puck Maldito Le encantan los arcontes Y los inmortales Deansion Bueno, ahí viene el scout Ahora sí Dice ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Bueno Ahí está Ahora sí scauteando todo Bly parece Parece que Cambió de parecer No lo sé No lo sé Parece que cambió de opinión Sí Iba a ser doble Oh, no Iba a decir doble adepta Y fue por Stalker Ah, ya lo canceló Hizo un Sentry Ajá Parece que Confía mucho en los Sentry Como que se siente más seguro De que Los push de Ravire Y esas cosas De dos bases De Zerk Llegan a ser muy fastidiosas Y puedes perder el juego A pesar de que no son tan fuertes Con una buena ejecución Con una ejecución Muy alta Pueden hacer que funcione Y Bly Prefiere no lidiar con eso Bueno Ahí está de nuevo Yéndose a la segura El buen top Ya en su No al inicio Porque al inicio fue arriesgado Pero ya en este momento Se va Mucho mejor Mucho más seguro La pared está completa Puede decidir ahora sí A ver qué es lo que quiera hacer Por la distancia En la que salieron los jugadores Y por el tamaño del mapa Si yo fuera Bly Te hago unos Nairus En tu main Bueno Cada quien ¿Verdad? Y bueno Pues Todo estándar Todo estándar Bly Pues jugando como Dios manda Y Puck Pues Jugando Bastante estándar Ya va a tomar su tercera Buen timing Minuto 4 Es bastante safe Y Bly haciendo 10 airlings Porque es un timing este En el cual aparecen 2 O 4 adeptas en tu base Entonces El mapa es muy grande Y pueden tener varias rutas Y para no tomar ese riesgo Pues simplemente Hacemos unos airlings Correcto Tiene Robótica Necesita observers Tal vez Quiera Sacar su prisma ¿Sabes? Y yo he visto a Puck Jugar Con prisma Disruptor Y un inmortal En el prisma Y con eso Bueno obviamente un observer Ir quitando tu morio Y si llegan serlings A querer matarlos Sale el disruptor Bueno es bueno Si Puck Maneja el prisma De una manera Espectacular Y aquí hay algo Que siempre En el ladder De América Me quejo Con Puck Le digo ¿Cómo es que puedes Defender una tercera Con un Con una adepta Adentro de dos pilones O de un celot? Ajá Es injusto Es muy bueno O sea el pobre Terran Tiene que sacar Un montón de ejército Para tomar tercera Serg Pues esa es la mecánica De Serg ¿No? Serg siempre Ay 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 Si yo lo justifico Protoss expande Con un celot Wey Oye que querías Cuesta muchísimo Y aquí vemos Una agresión De Bly Pero ya atentamente Puck Con el photon overcharge En la mejor unidad Protoss Mira nada más No hay counterino Para eso Oh pero mira Se los pone ahí cerca Muy cerca del Perímetro De la zona de muerte Entonces se lleva Cuatro Se lleva cuatro Obreros Es lo que Logro ahora Si más portales Viene la carga De nuevo Para los celots Ya la habíamos visto En el juego anterior Y funcionó De una manera Bastante decente Ahora aquí está El prisma Y dentro de poco Viene el drop De nuevo Que intentó Antes que bien mencionabas Que no tenía Su Más uno De upgrade Y en este momento Va exactamente igual No va a tener El más uno de upgrade Nada más va A tratar Es el mayor daño posible Con esto que tiene acá Y esta Esta si la puede negar Puede ser un problema Para Puck Porque está Pues haciendo un build En el cual El único Antiaéreo Es el arconte ¿Qué vienen? Vienen mutas Orus Oh Y se puede venir Un base trade En el cual Es un mapa enorme En donde estoy seguro Que un base trade Aquí cerca Lo gana Si o si Pero si que si Mi unidad favorita ¿Qué es esto? Ok Se va a gastar Muchísimo mineral En celos Para tratar de Derribar algo aquí Empezando por las cucarachas La reina No sería mala idea Dos celos persiguiendo A la reina Mientras el ejército De Puck Se ocupa de lo demás No Acaba de cambiar El enfoque Bueno No los controla Manualmente O no los controla Individualmente Lo cual Provoca simplemente Que caigan Ni siquiera ese Que quedó Queda la reina Con 19 De HP Vienen a la cuarta base Y a ver si logra Negarla Hace un momento Vimos que no pudo Y ahora Bueno Tiene que hacer algo Con estos celos Que no quede nada más Ahí corriendo Y muriendo Y le ha sido mejor Que le quedara Pegándole Pero bueno Ya salen Otro ataque Aquí A la tercera Y Bly perdiendo Demasiados Obreros Esos celos Están haciendo Un gran trabajo Lo que no sé Si Puck Ya Escauteó La espira Si no Escautea Todo este año Que hizo No va a servir De nada Porque va a volver A la partida Bly haciendo daño Con las mutas Pero si La vio Si la vio Si la vio Esperamos Le haya dado un click Ahí porque Si no No voy a creer Que era una espora Y se nos murió De todos modos Ahí ya ve A la primera muta No Segunda Dos mutas Tres, cuatro Ok Tiene algo Si es que no estaba preparado Tiene algo de tiempo Para Viene triple Stargate Para defender Por la distancia del mapa Si le damos un nombre Al triple Stargate Viene un triple Wingyan Bueno Ahí está Ahí está Ahí viene Dentro de poco Ahora Hay que Hay que seguir viendo Cómo maneja Bly Más bien Cuál es la composición Que a pesar de la que Ya estamos viendo Si no se queda En cierto número Y de ahí cambia Porque Juegos mentales Juegos mentales No creo que tenga La posibilidad económica De hacer ese tipo de cosas Y viene un Prisma A la tercera Ok O sea Fue controlado En realidad Ya el daño A pesar de que fue mucho Pero aún así No se queda tan atrás En Obreros Ahí está el escudo guardián Haciendo su trabajo Dijimos que tenía Algo de tiempo Pero no Tanto Así que Tiene muy poquitos Stalkers No hay Hay un cañón De hecho En la main Para tratar de defender Doble cañón Ahí está tratando De hacer lo que puede En lo que salen Sus Phoenix Dos más En producción Tres ahora Uno que ya está afuera Si no me equivoco Hay tres afuera Y a ver si puede hacer Buen micro Para contrarrestar Estas botas Si ya con tres Phoenix Puedes repeler Veinte mutas Más o menos Definitivamente No te burles Es en serio Bueno Le está costando Contra mucho menos Que eso ¿Qué pasa con el micro Puck? Ahí está Bueno Viene Photon Overcharge Se llevó bastante Sobreros 15 Sobreros Es bastante La ventaja Que sacó Puck Ya Ya no existe Ya la igualó Con ese daño De las mutas Y ya una vez Visto los Phoenix Ya no vale la pena Hacer más mutas Ya Pero que forzó Para Puck Forzó Y forzó Tres Forzó Tres Stargates Forzó Seis Nueve Phoenix Es una unidad Que solo te va a dar Map Control Digo No es despreciable El Map Control Es de los De los motivos Más importantes Que ganan partidas Pero Ahora viene Blight Que va a cambiar La tecnología Pero no lo veo Hidra Simplemente Está haciendo Bailings Bueno Iba a decir Wingen Te lo juro Puck podría cambiar Bueno En realidad Su economía O sea Una economía De un Protoss A tres bases Es bastante buena Para Hacer lo que quieras Pero Hizo mucho Phoenix Y bien lo mencionabas La composición De mutas Iba a bajar En el momento En el que se viera Tanto Phoenix Que Que puede hacer Contra esto O sea Levantar individualmente Y cuando se le acabe La energía Se va a quedar volando Ahí sin Sin hacer nada Nada más viendo Tiene que hacer Darle un complemento A estos Phoenix Y a mí me hubiera encantado Que fueran Pero ya vimos Que va por la investigación De la tormenta Ya está generando daño Con esos Phoenix Y vienen pues Los corruptos Decidió hacer Corruptos Pero bueno Van saliendo uno por uno Y son clientes fácil Para los Phoenix Sí De uno por uno Son Cuatro juntitos Y hay bastante Oh Burn down for what Bueno Bueno Vamos a Vamos a ver Cuál es el ataque Que prepara Bly Porque ya está decidido Tiene una Superioridad En población Está llegándole casi A los 200 Mientras que Puck está todavía En 147 Los Banelinks Son muchísimos Y mira nada más Estos pobres Sentries Que tiernos Saliendo Y siendo No Por esos Banelinks Adiós a todo Lo que tenía ahí No Por Puede ser No puede ser 23 obreros eliminados Puck Rip En pepperonis Porque no va a poder Hacer nada Contra esto Donde están los refuerzos Para los Ravagers Que están ahí muriendo 44 obreros eliminados Esto ya está muy complicado Para Puck Solo tiene 4 Inmortales En el campo de batalla Tiene Phoenix Que le hacen cosquillitas A los Corruptors Y no Se nos murió Brandon Cuál GG Lo que empezó Ganando Que le hacen cosquillitas Que le hacen cosquillitas Que le hacen cosquillitas Que le hacen cosquillitas Gracias.